Las tortugas gigantes son los vertebrados más longevos que existen, pues en promedio viven más de 100 años. Aunque en la actualidad solo quedan 11 clases de tortugas gigantes en las Islas Galápagos, cuatro menos que cuando Darwin desembarcara hace más de un siglo y medio, hoy los esfuerzos de conservación en ese ecosistema son consistentes. Vamos allá. A la sombra, así esperan la caída del sol las primeras crías en cautiverio de las Don Faustoi, una especie de tortuga gigante descubierta en las Islas Galápagos. En el archipiélago sobre el Océano Pacífico, a casi mil kilómetros de Ecuador, el Parque Nacional Galápagos se encarga de conservar dos especies de estas tortugas, únicas en el mundo. Los cuidadores decidieron protegerlas en cautiverio, ya que habían menos de 400 ejemplares en las islas y estaban amenazadas por depredadores. Hoy en día son más de 120 los ejemplares nacidos en cautiverio. Lo que se ha hecho aquí es ya tener como un sistema completamente estandarizado de cómo manejar tortugas. Y es un proceso muy complejo, muy largo, necesita de mucha paciencia, pero además es apasionante. Esta tortuga llegó al Pacífico hace entre 3 y 4 millones de años y se dispersó en la isla generando 15 especies diferentes, tres de ellas extintas. Sobrevivió al acecho de piratas, balleneros e incluso fue utilizada por su grasa para ser el aceite que iluminó por años a Quito y Guayaquil. Lo que estamos haciendo al conservar las tortugas, al repoblar de tortugas, es disparar el mecanismo que permite la dinamización ecológica de todas las islas. Porque las tortugas lo que están haciendo es dispersando semilla, abriendo caminos, abriendo senderos para que otras especies puedan entrar en la dinámica poblacional. Las Don Faustoi se alimentan a base de hojas de otoy y porotillo, plantas traídas desde la zona continental y varían de tamaño. Llegan a medir 2 metros y pesan hasta 450 kilos. Para poder ser devueltas a la naturaleza, las pequeñas tortugas deben esperar 4 o 5 años hasta que su caparazón alcance entre 23 y 25 centímetros. Es un tiempo casi insignificante para estas especies que pueden llegar a vivir un siglo y medio.